Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Gladys Calderón, coordinadora de Centros de Atención Primaria, comunica que la fonaudióloga Adriana Sciuro se encuentra realizando estudios de oído a niños recién nacidos miércoles de por medio en la sala de Villa Italia. Bueno, buenos días. Estamos en el CAPS de Villa Italia. Si bien hace bastante tiempo que viene, es bueno refrescar, sobre todo para las mamás, la profesional que concurre cada 15 días al Centro de Atención Primaria de Villa Italia, es la licenciada Adriana Sciuro, que hace las otras emisiones a los chiquititos. Así que ella le va a explicar bien de qué se trata el estudio, la importancia que tiene de hacerlo en la edad que corresponde. Bueno, como decía Gladys, yo soy fonaudióloga y estoy haciendo un estudio que se llama Automisiones Acústicas en los Recién Nacidos. Este estudio responde a una ley nacional que salió en el año 2010, que es la ley 25.415, que lo que pretende hacer justamente es detectar tempranamente si un chiquito tiene algún problema auditivo. La importancia, como decía Gladys, es hacerlo cuando los chiquitos nacen, en los primeros meses de vida, ya a partir de las 48 horas ya se puede realizar, es un método muy simple, muy sencillo, lo único que hacemos es ponerle un tip al bebé en su oreja, de cada uno de sus oídos, y el bebé va a escuchar unos ruidos, yo siempre le digo a las mamás que no le duele nada, que se queden tranquilas, ellos escuchan unos ruiditos que son distintas frecuencias que el aparato va mandando para estimular el oído interno. La cóclea, que es el caracol auditivo, que es el que se encarga de luego mandar esas emisiones a la corteza cerebral. Entonces, lo que hace el aparato es detectar si esas autoemisiones, esos ruidos que hace el oído cuando está funcionando, están presentes. En este caso, que las autoemisiones dan presentes, que dan positivas, ya nos quedamos tranquilos de que el bebé está escuchando y tiene una audición normal. En aquellos casos en los que la audición requiere hacer un seguimiento porque la autoemisión da dudosa o puede dar negativa, bueno, lo seguimos citando, siempre vamos anotando en el cuaderno para que el pediatra esté informado, y juntos vamos a ir viendo qué va pasando con la audición del bebé. Hasta los seis meses lo vamos controlando, y luego, bueno, será el pediatra el que considere necesario quizás hacer algún otro estudio que se puede hacer a partir de los seis meses para ir viendo qué va pasando con ese chiquito en caso que la audición pueda tener alguna dificultad. Pero bueno, lo importante de este método es que es algo simple, como decía, es sencillo, es rápido, los chiquitos no duelen nada, van a ver ahora cuando hagamos algún estudio en el que requiere que el bebé esté tranquilo un ratito y ya con eso ya nos quedamos tranquilos de que el bebé está todo bien, ¿sí? Lo que apunta el estudio, como decía al principio, es a detectar tempranamente y esto va a hacer que el chiquito que tenga algún problema pueda tener un tratamiento oportuno a la edad adecuada y que pueda permitirle el desarrollo tanto cognitivo y del lenguaje normalmente, como cualquier chiquito que no tenga ningún problema auditivo, ¿sí? Así que bueno, como decía Gladys, los miércoles estamos acá en la sala, los espero a todas las mamás con los bebés para hacerle el controlcito auditivo. La secretaria de Cultura, licenciada Marina Agolé, nos comenta acerca de las gestiones que se realizan en apoyo a la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad. En cuanto a la Fiesta del Carnaval, que se nos aproxima, la fiesta de todos los maipuenses, esta fiesta nacional del Carnaval de la Amistad, que estaremos viviendo del 8 al 12 de febrero en Maipú. Hemos trabajado en conjunto realmente a la comisión, hemos podido conseguir del Ministerio de Cultura uno de los espectáculos que va a estar en las noches de carnaval, especialmente en la última noche, con el grupo Mano Arriba, para que toda la juventud baile a su ritmo y se divierta, cerrando lo que es esta fiesta tan arraigada en todos los maipuenses, tan querida, porque realmente es el momento donde toda la comunidad se aúna y se junta. Junto al Ministerio de Turismo hemos trabajado un subsidio, que primero era un cierto dinero y se ha ampliado un poco, porque hemos conseguido a través de ellos todo lo que va a ser la parte del escenario y la parte de baños químicos para poder asistir en todo lo que es esta fiesta. Esto en cuanto, desde la Secretaría de Cultura, también ayudar y colaborar con lo que va a ser la noche de folclore, con dos artistas que van a estar en el escenario cerrando, uno va a estar antes y otro va a estar cerrando, ya lo alargarán en programa, así que voy a dejar el anuncio para la fiesta del carnaval, pero realmente poder colaborar y ayudar como se viene haciendo hace ya muchos años en lo que es la noche de folclore y nuestro intendente Matías Rapalini permitió esta ayuda también, así que dos de los artistas van a ser brindados por la Secretaría de Cultura de este municipio para el disfrute del folclore en esta noche de jueves del escenario Hugo Rodríguez, que también cala profundo en toda la gente tradicionalista de Maipú y homenajea a este folclorista maipuense que hace años ya partió anticipando el destino. Siguiendo con las tareas de verano y tratando de aprovechar este espacio, este impas que hay de talleres y de actividad por ahí en lo que existe internamente, en las aulas de la Escuela Manuel Belgrano de Arte, porque se dio un taller también, que aprovecho a decirlo, de torno, pero se hizo todo en el ambiente exterior y, bueno, se está aprovechando a pintarla, a adecuarla para el inicio de las actividades a partir del mes de abril, que iniciará todo el proceso de talleres. En la Escuela de Arte de Maipú se dan alrededor de 30 talleres, realmente una amplia gama de actividades para que los maipuenses se acerquen y encuentren una posibilidad de desarrollo artesanal para su vida, para su familia. Así, de la misma manera, estamos también arreglando junto al equipo de obras públicas y poniendo en condiciones el Salón Leopoldo Marechal, que realmente tenía una necesidad en la parte de escenario, de cambio de bambalinas, de fondo de telón, de limpieza y de pintura, y, bueno, se está llevando a cabo todos estos arreglos a cargo de la gente de obras públicas. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Estamos en Necochea 227, acá en Maipú. Están haciendo las cloacas, que era algo necesario que se necesitaba acá en el barrio. Los vecinos, hace años que estamos pidiendo que tengamos las cloacas. Nosotros acá tenemos pozos de hace años y es como que nos cuesta a veces que vengan a desagotarnos, porque a ver muchos pozos, el camión no da abasto. A veces uno tiene miedo que se vaya a desbordonar o pase algo. Ya evita todo el problema de los atmosféricos. Hice el asfalto ahora esto, ahora ya que está completo todo. La verdad que estamos muy contentos. El secretario de Deportes, Nahuel Laportilla, nos comenta acerca de las actividades deportivas y recreativas que se han organizado para el mes de febrero. ¿Qué tal? Bueno, como es habitual todos los años, en lo que es las actividades de verano que se realizan por la Secretaría de Deportes, paso a mencionar un poquito cómo estamos trabajando. A partir de esta semana vamos a comenzar con lo que es el Beach Volley, que se va a realizar en la pileta de Atlético, en la cancha de Beach Volley que tiene el club en su predio. Y bueno, se van a hacer actividades a partir de lunes a jueves, a partir de las 17.30, 19.30 horas. Así que esperamos a todos aquellos chicos que se quieran acercar y quieran participar de este deporte y de paso queremos preparar un poquito para lo que serán los Juegos Bonaerenses que se van a realizar en este 2017 y hacer una buena pretemporada. Aparte de todo esto, vamos a estar realizando también Beach Handball, que se va a realizar lunes, martes y jueves en la pileta del club atlético, en el horario de mañana de 10 a 11.30, en la categoría infantiles hasta menores. Este, masculino y femenino, así que si quieren acercarse, para lo que es el Beach Handball va a estar los profesores Gastón Bugallo y Julio Togni y para lo que es el Beach Volley van a estar los profesores en la primera etapa Leandro Pagliero y después se va a sumar Jorge Duboy. Lo que es el Beach Handball también se va a realizar acá en la cancha de Beach Volley que hay en el polideportivo. Esto va a ser lunes, martes y jueves de 17.30, 19.30, así que también los esperamos. Esto es para las categorías menores, es decir, mayores de 12, 13 años, para arriba y también lo van a estar dando los profesores Gastón Bugallo y Julio Togni. Y lo que es básquet femenino a cargo del profesor Agustín Galetti. Esto va a estar funcionando lunes, miércoles y viernes de 17.30, 19.30 horas en el gimnasio que está a través mío en el polideportivo. Y la semana que viene ya vamos, en esta semana también vamos a estar comenzando con lo que es el básquet masculino que ya vamos a estar mencionando los horarios. También queremos mencionar que ahora vamos a lograr también una grilla que a partir de la semana que viene vamos a hacer actividades deportivas y recreativas para chicos de 8 años a 14 años en las distintas plazas de la comunidad de Maipú. Les vamos a dar los horarios, los lugares donde van a poder participar y el objetivo es hacer actividades recreativas y juegos predeportivos para toda la población en esas edades para que se puedan divertir y preparar un poquito lo que sería ya el entrenamiento y las actividades de invierno que vamos a realizar normalmente en la Escuela Municipal de Deporte. Esto está abierto a toda la comunidad y bueno, abajo van a estar leyendo los horarios que van a tener. En cuanto a la pileta climatizada, vamos a dar comienzo en los primeros días de marzo. Estamos en refacción y mantenimiento como hacemos habitualmente todos los años que cerramos en diciembre. El objetivo era acondicionarlo y comenzar normalmente las actividades para los primeros días de marzo lo que ya aseguramos que ya va a haber pileta libre para toda la comunidad y a partir de esos días nosotros vamos a estar informando para que ya se anoten y puedan hacer las demás actividades que tenemos ya sea de rehabilitación o clases con docentes. Las especialidades van a ser las mismas de siempre, va desde clases con docentes, acuallín, acuamén, actividades con abuelos en el agua y todo lo que es pileta libre que es lo que por ahí gusta a los mayores. Continuamos compartiendo la presentación de artistas locales en Maipú Canta De nuevo estoy de vuelta. Después de la larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear Y divise tu rancho, a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un aletar Al pie del cal y canto en la luna cuando pasa, velo mi serenata en la cresta del sauzal Tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra, con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva Que me besa y se va Segunda Gracias Gracias Escucha que mis brillos están enamorados y lloran en la noche lamentos de sauzal El tintinier de escuelas del río allá en el vado Y una noche serena que alumbra mi penar El tintinier de escuelas del río allá en el vado Y una noche serena que alumbra mi penar De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella Arrieros y chiqueros me ayudan a llegar Tuve que hacer un alto por un toro maniero Allá en el cal y canto a orillas del sauzal Tuve que hacer un sal y canto a orillas del sauzal Tu amor es una estrella Con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la reja, sos la huella de mi alma Son mi luna cautiva, que me besa y se va Acércate a la reja, sos la huella de mi alma Son mi luna cautiva, que me besa y se va Muchas gracias, muchas gracias La guitarra inconfundible de mi amigo acá, el maestro Ángel Farías Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro La guitarra inconfundible de mi amigo acá, el maestro Ángel Farías